Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fracasó la primavera árabe en Egipto y en Siria. Exigimos que los esfuerzos internacionales y el apoyo militar directo esté dirigido a detener los asesinatos. Pedimos al mundo detener la matanza de Sirios. ¿Realmente pueden estos países vivir en democracia? Nuestro apoyo a la noción de diálogo y un camino pacífico e inclusivo para resolver la crisis. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional que asiste como testigo impotente al derramamiento de sangre que sacude a ambas naciones árabes? Sí, se confirma. La posición de Francia es que se necesita una reacción. Pero una reacción, por supuesto, de condena internacional, pero también una reacción que puede tomar una forma, no voy a ser más preciso, de fuerza. Hoy en el programa La Noche, el análisis de los dos hechos que centran la atención mundial. Desde los Estados Unidos, los reconocidos expertos en Oriente Medio, Mayit Rafi Zadej y Luis Fleisman, debaten y explican la nueva crisis de inestabilidad política que enfrenta Egipto hace siete semanas, tras un golpe militar y la violencia generalizada que sacude a Siria hace 29 meses y que deja hasta ahora alrededor de 100.000 muertos. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Betrán. Bienvenidos. La noticia. Dos focos centran la atención mundial. Siria y Egipto, los espejos de una primavera árabe que terminó sumida en una espiral de violencia. El punto clave de esta noticia. Hoy cobran valor, y parecen acertadas para muchos, las predicciones pesimistas que vaticinaban los conflictos y el caos político y económico que desatarían en el corto plazo las revueltas en el mundo árabe. En Siria y Egipto continúan muriendo personas a diario. El poder redentor de las elecciones democráticas y las posibilidades que ofrece la participación popular hasta ahora no han funcionado en ninguna de las dos naciones árabe. No hace falta una imaginación particularmente activa para mirar Egipto, un país con una población pobre, con un bajo nivel educativo, no calificada, de rápido crecimiento y ver el potencial para los problemas. No deberíamos estar sorprendidos por la actual violencia y el caos que vemos en las calles de El Cairo, porque eso es lo que deberíamos haber esperado que pasara todo el tiempo. ¿Las personas tienen el derecho a elegir la forma en que son gobernados? Sí, por supuesto, sin excepción, pero los levantamientos de masas en los países pobres no tienen una muy buena trayectoria histórica. A través de redes sociales, a través de Twitter, si para ustedes fracasó la primavera árabe en Egipto y en Siria, ¿quieren ustedes que pueden estos países vivir en democracia? Vamos a estar leyendo a lo largo del programa La Noche todas las opiniones que ustedes envíen a nuestras cuentas de Twitter. Saludo a nuestros panelistas en el día de hoy en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Saludo a Mayiz Rafizadeh, él es un académico iraní-sirio, analista político, un comentarista de Oriente Medio, activista de derechos humanos y columnista de importantes medios internacionales. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, también saludo a Luis Fleischeman, él es profesor de política de la Florida Atlantic University, doctor en sociología. Quiero saludarlo y darle bienvenida al programa La Noche, NTN24. Buenas noches, Jefferson, muchas gracias por esta invitación. Bueno, comienzo con usted en Miami, preguntándole pues el gran interrogante que hoy ronda en los cinco continentes. Por un lado, una crisis política muy fuerte en Egipto y por el otro lado, pues más de 100.000 muertos y cerca pues aparentemente de 1.300 personas que pues murieron en las últimas horas como consecuencia de ataques con armas químicas en Siria. ¿Fracasó la primavera árabe en estos dos países? Bueno, no, en mi opinión no, bajo ningún concepto. En realidad la primavera árabe es una revuelta que obviamente en este momento hay muchas fuerzas en pugna, es sumamente pluralista en cuanto a sus componentes y decir que fracasó, no, porque en mi opinión estamos frente al capítulo segundo quizá de una serie de capítulos que quizá sean 20 capítulos. No hay ningún país que no haya pasado por una transición a la democracia, que no haya tenido sus altibajos o sus tumultos. Yo no creo que lo que está pasando en el mundo árabe sea necesariamente comparable con las transiciones a la democracia que hubo en el mundo soviético o en el ex mundo soviético, por así decirlo, y sus satélites o con las transiciones a la democracia que hubo en América Latina 30 años atrás. Pero sí es comparable con revueltas como la Revolución Mexicana que comienza en 1910 y se más o menos consolida en 1940 o incluso como las revoluciones democráticas en Europa que, por ejemplo, hay un gran tumulto, un gran levantamiento en 1848 y las democracias en muchos casos se van consolidando cerca de 50 años después. O sea que vamos a ver mucho conflicto simplemente porque no hay en este momento un sistema institucional democrático que pueda traer a todos los componentes a la mesa. Pero va a haber conflictos. Tampoco incluso en Estados Unidos. Nosotros estuvimos después de la independencia. Tenemos un periodo y casi 100 años después de la independencia tenemos la guerra civil. O sea que aquí hay que tener muchísima, muchísima paciencia y decir que la primavera árabe ha fracasado no es verdad. Si hay una ruptura con el pasado nunca más va, el Mubarakismo no va a volver. O sea ya, hubo una pérdida de la inocencia. El Mubarakismo no va a volver en Egipto y el azadismo, por así decirlo tampoco va a continuar de la misma forma que ha venido continuándose en las últimas décadas en Siria. Ya hay un cambio. Obviamente democracia tampoco va a haber mañana pero va a haber una serie de conflictos que quizá podamos medirlo. Su fin llegue en unas décadas a partir de ahora. Sir Fleisman, según lo que le puedo entender en su pregunta y la posición académica que usted sostiene al analizar la primavera árabe en el caso Egipto es que ¿usted cree que finalmente la democracia sí va a lograr consolidarse como el sistema o como régimen político en esta nación árabe? Consolidarse no en el futuro inmediato pero en mi opinión en un futuro lejano existe la posibilidad de consolidación. En mi opinión incluso en América Latina hoy la democracia no está consolidada. Ni siquiera en países como Brasil tenemos consolidación de democracia. Quizá haya algunos otros países en América Latina pero la consolidación lleva mucho tiempo y si pensamos en las primeras experiencias democráticas en América Latina ya tienen casi 100 años. O sea, consolidación de democracia ya es mucho decir para el mundo árabe. Hay que tener paciencia. Quizá esto suceda en varias décadas más de 50 años quizá pero que hay como un movimiento hacia un movimiento de ruptura con el pasado y hay como una aspiración por lo menos a resolver sus problemas políticos sociales de otra forma eso sí eso sí yo lo veo como plausible. Vuelvo a Los Ángeles en California con el señor Majid Rafizadeh un experto en Oriente Medio también le traslado la misma pregunta que le hacía unos segundos al señor Luis y es sobre evidentemente en qué estado está la primavera árabe. ¿Cree usted, como lo anuncia o como lo dice el señor Fleischmann que ese es un capítulo más de esa transición hacia la democracia en países como Egipto o definitivamente podemos hablar de que fracasó la primavera árabe y aquellas voces pesimistas que vaticinaban este tipo de conflictos estaban en lo cierto en ese momento? Bueno, creo que si usted quiere analizar la primavera árabe también tiene que mirar las democracias occidentales estas tomaron mucho tiempo para poder establecerse para tener un sistema judicial un sistema legislativo que está anclado en un sistema democrático de gobierno creo que la primavera árabe si usted quiere analizar la situación actualmente tenemos diferentes grupos que ustedes pueden llamar los secularistas los islamistas el ejército la gente del común la gente joven también que se están enfrentando para definir un sistema democrático que quieren establecer yo creo que la democracia no viene de una noche para otra en el mundo árabe toma algunos años por ejemplo desde la primavera árabe que empezó en 2011 creo que estamos esperando mucho en este momento de estos países que no han tenido ningún tipo de democracia por los últimos miles de años incluso siempre han estado gobernados por un hombre de acero que tiene un círculo muy pequeño que beneficia la corrupción y el nepotismo y las personas nunca han tenido para ejercer la libertad de expresión a libertad de discurso ningún tipo de libertad de asociación por ejemplo así que por primera vez usted ve personas en las calles que están experimentando ese tipo de valor democrático que Occidente ha experimentado por muchos años creo que es muy natural en esta situación que haya diferentes grupos que vienen debajo de la superficie y que tienen una voz y una opinión también hay violencia de parte de estas luchas de diferentes grupos de los secularistas de los nacionalistas de los islamistas y también de otros grupos pues yo creo que estos países están pasando a un proceso democrático no pasará de un año no puede pasar en un año o dos años puede ser un tiempo mucho mayor para que estos países puedan establecer un sistema democrático de gobierno pero soy optimista y creo que ellos van en el camino correcto hacia la democracia señor Majid vamos a los hechos específicos vamos a analizar el primer escenario en el día de hoy que es Egipto dos años y medio después de que estallaran las protestas en el Cairo la violencia domina aún sus calles el estado caótico de la economía las divisiones religiosas y la inmadurez de las instituciones políticas tienen a esta nación árabe hoy en el caos total el expresidente el expresidente la salida de Mubarak de la cárcel no deja de ser un ingrediente polémico el hecho augura protestas que se sumarían a las que fueron provocadas tras el golpe de estado que derrocó el 3 de julio pasado al primer presidente electo democráticamente el islamista Mohamed Morsi creo que con poner en libertad a Mubarak no van a conseguir nada solo van a empeorar la situación un ex dictador de estirpe militar por ahora bajo arresto domiciliario por orden de las autoridades de facto y un presidente elegido en las urnas pero depuesto por las fuerzas de seguridad y encarcelado en un lugar desconocido son ahora el panorama en Egipto donde la llamada primavera árabe que vislumbraba un aparente camino hacia la democracia parece inconclusa algunos expertos creen que el fervor por la democracia despertado en la revolución popular de 2011 quedó enterrado otros opinan que Egipto regresó a la época de represión de Mubarak con la imposición del histórico poder del ejército son 60 años en el poder ininterrumpidos excepto por un año de Mursi y no van a soltar tan fácilmente así que estamos simplemente ante la vuelta del Mubarakismo en el poder en Egipto las dudas sobre el establecimiento de una verdadera democracia en Egipto persisten dado que los militares son una de las principales fuerzas políticas y no cesan su represión sobre la hermandad musulmana que exige sea devuelto al poder su presidente elegido en las urnas en junio de 2012 el desmantelamiento a campamentos de los opositores ha dejado al menos 600 personas muertas en el desmantelamiento en el desmantelamiento en el desmantelamiento en el desmantelamiento